Hola, bienvenidos, en esta ocasión te traigo este pequeño vlog donde les muestro aquí este paseo que hicimos por las montañas, espero que les guste y me acompañen a verlo hasta el final del video. Wow, qué hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Cómo se va para acá? ¿Cómo se va para acá? ¿Cómo se va para acá? ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! No nos vemos. Miren... ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.